Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, otras cosas, el gobierno de Torreón, Coahuila, informó que en diversos operativos logró el decomiso de 150 kilos de pirotecnia. El jefe de la policía, Adelaido Flores, mencionó que es usual que al aproximarse el año nuevo se vendan artefactos explosivos considerados ilegales. En una semana, la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Torreón, Coahuila, logró decomisar 150 kilogramos de pirotecnia, misma que ya fue puesta ante la gente del Ministerio Público Federal, y que era vendida en uno de los mercados más visitados de la región laguna. Según el director de la Corporación Policiaca, Adelaido Flores, ahora en vísperas del año nuevo, es muy común que las personas se acostumbren a comprar estos artefactos, por lo que en estos días se estarán realizando acciones de revisión en los establecimientos para evitar su venta. Nosotros fuimos tres veces en un esquema de revisión a los mercados. Se les advirtió que si es que lo querían manejar, que sacaran todo lo que es permisos adecuadamente, pero que no el que vende frutas de pronto tenga ahí un apartado con sus cohetes, o todo lo que es venta de artificios pirotécnicos. Y se detectó de esa manera, por eso es que se les aseguraron. De acuerdo al entrevistado, la mayor parte de la pirotecnia que era vendida en la comarca lagunera, como las famosas palomas, tronadores o cañones, son adquiridos principalmente del Estado de México y es distribuida a las diferentes entidades del país. Y bueno, seguiremos en esta misma situación. La labor preventiva se hizo, se les advirtió a todos. Y la labor también de decirles que jurídicamente en qué recaían también se les hizo saber a los líderes, al menos de cada mercado. Tenemos conocimiento que en los mercados donde más se venden, Juárez, Alianza y Central de Bastos. Pero en donde sí logramos el aseguramiento es de la ley. Hay muchos, ya incluso chinos, desde cuando siempre sabemos, pero la mayoría se hacen en el Tianguis de Tultitlá.